Y ahora si, le pegamos el palo a la millata viejito Con otro éxito, de tus amigos de siempre, Huracanes de Chile Nació bajo de una higuera, su madre fue y llegó al final Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Era un potro con más brillo que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy córdoba Era niño, mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido, como el rayo, era de muy buena ley Y con estos saludos, allá en la cuarta región Cuadra el fuego a la vida Y en la séptima región de Chile Corran mil amores, báilalo, báilalo, camilín Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Y muy pronto dejó a su padre, con dos huertos le ganó Era de pelo retín, con dos salvos, con un lucero Muy fachoso y mi totero, y lindo de corazón Nació bajo de una higuera, y en el potrero quedó Quien lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el día muere y la luna va a salir Me voy hasta que al potrero mis recuerdos al vivir Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Y querido, como el rayo, era de muy buena ley Y así nos vamos, cantando con sentimiento, mi escrito Y tomando pura agüita tuya para usted ¡Rico, se acabó! 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 Gracias por ver el video.